Y quien una vez más se encuentra creando tremendo escándalo es nada más y nada menos que la ex conductora de Venga la Alegría, la señora Ingrid Coronado quien ha estado envuelta tras el paso de los años en diferentes polémicas y ahora que se va a mantener un tiempo fuera de las pantallas, en redes sociales la conductora sigue compartiendo con sus fieles seguidores fotografías en donde deja ver que se le está pasando muy bien y en esta ocasión una vez más Ingrid Coronado usó su cuenta de Instagram para sorprender a todos sus seguidores y es que vaya que le funcionó y es que la conductora se robó las miradas de todos luego de que posteó una fotografía con un radical cambio de look al cual fue sometida y del cual se desató todo tipo de comentarios tanto buenos y otros pues no tanto, en la instantánea que compartió Ingrid Coronado en su cuenta de Instagram se le puede apreciar con radical cambio de look en el cual se le puede ver a la conductora de cabello lacio y con otro tono por lo que los piropos y halagos nos hicieron esperar y es que luego de tener el cabello rubio pasó a teñirlo de castaño si bien comentarios como los siguientes le llegaron Ingrid luces guapísima te sentó muy bien ese color eres una mujer muy sensual carismática y hermosa no esperaba verte con ese tono pero te ves divina pero claro como las opiniones se dividieron también hubo quienes le dijeron esto otro si te ves bien pero te prefería de rubia no me gustó como te ves con ese tono luces más vieja te ves más acabada regresa al rubio pero tras esto ustedes qué opinan del nuevo cambio de look de Ingrid Coronado